Hola amigos, espero que estéis fenomenal. Yo hoy os voy a llevar de excursión a una taberna madribeña, pero no a cualquier taberna, os voy a llevar a la más antigua, Casa Alberto, ya veréis. Bueno amigos, aquí tenéis Casa Alberto, al fin hemos llegado al número 18 de la calle Huertas y con mucho gusto os presento la taberna más antigua de Madrid, fundada en 1827. La verdad es que si nosotros tuviésemos que elegir un lugar en el que tomarnos el último Bermud del Universo, sin ninguna duda elegiríamos Casa Alberto, por supuesto. Una vez que estáis frente a esta fachada tan preciosa, las tabernas tradicionales madrileñas tienen sus fachadas en color rojo, el color del vino tinto. Una vez que estéis aquí queremos que os fijéis en esa puerta roja preciosa, en esta maravilla de espacio estupendo y en el letrero. Como era habitual, en aquellos tiempos, Casa Alberto nos muestra el nombre del tabernero y el número de la calle. Pero ya va siendo hora de que paséis a su interior. La verdad es que este interior tan lleno de gente, tenemos que esperar un poquito para volver a verlo, dado que con la situación de coronavirus, pues simplemente nos lo tenemos que imaginar y poner a volar nuestra imaginación. La verdad es que yo siempre decía que Casa Alberto era el sitio que más me recordaba a un vagón de tercera clase de la India aquí en Madrid. Y bueno, pues las tabernas eran así, espacios reducidos, en los cuales los parroquianos, los vecinos del barrio, se reunían a tomarse un vermucito y a contarse su vida de paso. Aquí os mostramos la barra, centro neurálgico de la taberna Casa Alberto. Es uno de los pocos espacios en los cuales se conserva la pila original de estaño. ¡Qué cosa tan bonita! ¿Verdad? Pero bueno, esto no es nada, porque si os fijáis en esta parte del final de la barra, os contaré que toda ella está hecha de una piedra semipreciosa, el onyx traído de Brasil. Es una auténtica joya, es una maravilla. Así que bueno, podéis entrar a Casa Alberto y ver esta preciosidad, o también podéis evocarlo en vuestra imaginación, podéis viajar viendo este vídeo. Otra imagen de cómo es el precioso interior, con la grifería que preside por aquí. Aquí tienen la antigua pila o lebrillo, que os he dicho antes, que era de estaño. Toda esta barra de onyx preciosa. Pero quedan muchas sorpresas, porque en el paso al comedor nos encontramos con esta maravillosa caja registradora. ¡Mirad qué bonito! Bueno, Mario, el cocinero, y José, su ayudante, que se dedican a buscar recetas históricas del Madrid Cervantino y de otros momentos históricos de nuestra ciudad, para ir variando la carta y que podáis disfrutar de las especialidades. Bueno, aquí tenemos a otro de los amigos, a Salvador, y este es el interior. Fijaos que reducido es el espacio. Ahora tienen que ingeniárselas para ver de qué manera nos pueden atender con los nuevos requisitos de aforo, pero lo conseguirán. Quiero que os fijéis en el reloj. También es una auténtica preciosidad. Como las tabernas eran espacios bastante taurinos, aquí en este reservadito, bueno, hoy día no es un reservadito, pero tienen un cartel que pone presidencia. ¡Qué auténtica joya! Bueno, aquí tenemos a Enrique y aquí tenemos a Alfonso, que es el dueño de Casa Alberto y también es el dueño de Casa Ciriaco. Un saludo para él, que es un colaborador maravilloso. Y mirad qué reloj tan bonito, ¿eh? Bueno, aquí otra imagen del comedor con Enrique. Y otros dos, de los amigos, este sitio es un auténtico museo. Hay que disfrutarlo. Bueno, y no solamente esto es bonito de ver, sino que es un espacio histórico. En el edificio donde hoy se alza Casa Alberto, vivió Cervantes. Cervantes se cambió de vivienda muchas veces en Madrid y una de las veces, pues vivió justo en este edificio y en su viaje al Parnaso, en su obra titulada de esta manera, dice haber recibido carta del mismísimo Apolo. Como aquí reza la placa que colocó el ayuntamiento en su momento haciendo referencia a este particular. Bueno, os tengo que decir que por nosotros Casa Alberto debería contar con estrellas Michelin. Vamos a volver para ver a los amigos. Debería contar con estrellas Michelin. Y estamos convencidos de que si hubiera justicia y así fuese, aunque les cayera una lluvia de estrellas Michelin, nuestros amigos te seguirían atendiendo solicitos amables y cálidos. Así son, auténticos. Es uno de los mejores lugares para pasar un ratito en Madrid. Y si queréis saber más de la historia de esta taberna y de las otras tabernas tradicionales madrileñas, uno de nuestros libros titulado De taberna en taberna por el Madrid más fantasmagórico os puede contar todos sus secretos. Podéis comprarlo en Ediciones la librería, Calle Mayor 80 o en las principales librerías en nuestra web, exploralodesconocido.com. Hay un apartado en el que aparecen todas nuestras publicaciones y ahí tenéis un enlace con la librería. Bueno, y a seguir disfrutando de las tabernas madrileñas, amigos. ¡Adiós!